¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Probablemente que hagas lo mejor para ayudarme. Creo que es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? ¡Eh! Maybe you better go and take a look Oh watch the car wouldn't want to get a parking ticket so much for helping me ¡Gracias! 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 ¿Cómo se puede salir? ¡Gracias! ¿Alguien de casa? ¡Gracias! ¡Oh, señor! ¡Gracias! Sorry to barge in like this. Busco a un policía. ¿Vino aquí? ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? What the hell's going on? No fucking way. What the hell's going on? This just keeps getting worse. What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell's going on? Gracias. Yo... ...something's happened to the people here... My escorts are... Gotta go... Talk later... I'll let myself out... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Viva, asshole! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!